El tema de la inmigración ilegal es un problema muy importante en nuestro país, creo que habría que afrontar este problema con una legislación que realmente cortase esta inmigración que estamos padeciendo y como tú bien has comentado también, la problemática que estas personas nos generan en muchas ocasiones es excesivamente violenta. Lo vemos en cada salto de la valla que se produce en el sur de nuestro país cuando decenas de compañeros resultan heridos por la violencia con la que les atacan y se arremete contra ellos. Ese es uno de los factores importantes, esa violencia con la que llegan, esa violencia que luego desarrollan dentro de nuestro país y luego está, y volvemos otra vez, a uno de los problemas fundamentales que es la falta de efectivos y de medios materiales de los que disponemos la Policía Nacional y la Guardia Civil en este sentido. Creo que es fundamental el tener más plantilla todavía y el tener más medios con los que actuar contra este tipo de delincuencia.